Quien no dice una mentira por conservar un amor Quien no inventa una historieta por evitar un dolor Quien no se moja los labios con otros que sepan a mí Quien no cae ante el deseo y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio, como extraño nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata y que acepta, que atenaza Tu sentido los vulnera, nos tortura, nos delata Y no saben si es mejor, mientras duerme y le relata Amor, se pareció tanto a ti, que no pude guardar En mi cuerpo el deseo, que la tuve que amar Sentí la necesidad, de tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el pezón, de poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo, después de disgustar Como adelantar las caricias, cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía, antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más, en vez de amanecer Como si la lluvia cayera, sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizará, mucho antes de vivir Como si el niño llorara, mucho antes de nacer por igual Y la misma prisa, cuando solían caminar Y hasta aquí ni la sonrisa, me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el pezón, de quererme enamorar Otra vez Y no podía decirle otra cosa sin la ver Que la extraño, que la pienso Y no podría decirle otra cosa sin la veo Y siguen viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa sin la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la cansa de mi fracaso Y no podría decirle otra cosa sin la veo Y la extraño, que lo siento Música Música Que no podría decirle otra cosa sin la veo Que no siento Música 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 Se cansó de esperar y se durmió Al filo, al filo de la cereza Tenía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez La primera vez Quien ha despertado Quien habrá acariciado su espalda Quien la habrá amado La mañana en Benzón y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escaleras Subiendo la escalera Y se vicio de orgullo Para no llorar Y se acostó en el lecón Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó Música ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¡Woo! ¡Agua! Música Él le está robando El amor a su vida Se durmió y él ensiguió Y él apareció a las diez Él está lo presentó El amor a su vida Soñando con el amor Y él se apareció a las diez Otra vez Él está robando El amor a su vida Pero ¿Quién, qué, 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 qué le está robando el cariño A esa mujer Él está robando El amor a su vida Rolando sus madrugadas Disfrutando sus caricias Él le está robando El amor a su vida El amor a su vida Él le está robando El amor a su vive Él le está robando Hemos pedido El amor a su vida Hemos pedido El amor a su vida ¿Quién le estará robando el amor a su vida? ¿Quién endulzará sus sueños? ¿Quién endulzará su vida? ¿Quién le estará robando el amor a su vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién endulzará robando el amor a su vida? ¡Aquí endulzará! Música Soñando con el amor y él se aparecía a las diez Él estaba mintiendo el amor escondida Quien endulzara sus sueños, quien endulzara su vida Quien estaba robando el amor de su vida Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias Él estaba mintiendo el amor escondida Pero que quien endulzara robando el corazón Quien acariciara su espalda, vida, vida Él estaba mintiendo el amor escondida Pero que mi la mentira se fue Muchísimas gracias Una mujer es aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Como de costumbre Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, sentamos que reventamos Cada vez que de los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Reventamos, sentamos que reventamos Cada vez que de los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Una aventura es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, sentamos que reventamos Cada vez que de frente nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós Yo teemos en casa Y un beso atras El fotógrafo queda siempre como adiós Y desativados Y un beso robado queda siempre como adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ruy bonita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La calle es una selva de cemento y de fiera salvajes como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega el mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. ¡Gracias! 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 Juanito Alimaña tiene maña que es malicia viva. Y siempre se alinean con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. ¡Gracias! 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 nerviosa cuando me alegué, no lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré, y viví lo más lindo de todo aprendí, mis emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté, que sé, porque a pesar de lo dejo sería nada para mí, al final, la distancia no importa si he vuelto por ti, un día más, para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción, no, si te vas yo me muero, no, no, por amor de Dios que no te ha mirado, no, tú eres lo mejor que yo, que encontré en la vida, no te dejo escapar pensé, que más deseado por daño se la puede beber, pero sé, que mi nombre es un pecho grabado de que, y seré, lo que quieres si me haces feliz, quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción, no, si te vas yo me muero, no, no, por amor de Dios que no te ha mirado, no, tú eres lo mejor que yo, que encontré en la vida, no te dejo escapar no, no, si te vas me muero, y por qué pregúntate nerviosa, cuando me agregué no lo sé no, no, si te vas me muero, respondíte sin saber, y en silencio yo lloré otra vez y chichín chichín chichín, 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 toma jú, y solquesta no, no, si te vas me muero, emoción es amor, desamor, ven seed al día, no, no, si te vas me muero todo disfrute, si te vas me muero, para contarle mi historia, para cantarle nuevamente una canción. ¡Amoña! ¡Nos vemos! Amor de Dios, quédate a mi lado, si te vas me muero, tú eres lo mejor que yo esconderé, si te vas me muero, donde debo escapar, nos vemos. ¡Muchas gracias! Amor de Dios Que de mal es quererte como yo te quiero, regalarte una flor y viviré para ti, mozorada tu alma si busca por suelo voy a morir. Que de mal es amarte como yo te quiero, caminar de tu mano morirás en tu corazón, un mundo de amor inventado por ti. ¿Será caso que el jamás enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? ¿Qué es malo en soñar? ¿Qué es malo en reír? ¿Qué es malo en ser joven y vivir? ¿Qué es malo en mamar? ¿Qué es malo en sentir? ¿Qué es malo en cantar solo por ti? ¿Qué es malo en quererte? ¿Cómo yo a ti te quiero? ¿Qué es malo en ser joven y en cantar y en vivir, amor? ¿Qué es malo en sentir? ¿Qué es malo en cantar? ¿Qué es malo en cantar solo por ti? ¿Qué es malo en amar? ¿Qué es malo en sentir? ¿Qué es malo en mamar? ¿Qué es malo en vivir? ¿En ser joven y reír? Baby, I love you so much. I miss you, baby. Where have you been, baby? Que te busque y no te encuentro, mi amor. ¿Dónde tú estás, baby? ¿Qué es malo en amar? ¿Qué es malo en sentir? ¿Qué es malo en sentir? ¿Cuándo se adora, cuándo se quiere, cuándo se siente de esa manera? ¿El amor no tiene fin? ¿Qué es malo en amar? ¿Qué es malo en amar? ¿Qué es malo en sentir? ¿Tu padre dice que me olvide, que te aleje de mí, que no soy bueno para ti? ¿Qué es malo en sentir? ¿Qué es malo en sentir? ¿Qué es malo en ser joven y vivir? ¿Qué es malo en sentir? 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 A la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita Pero mentirosa La luna Y eso ha pasado a ser un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar A ti Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven Ven Quiere Ven 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 Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarte mi amor Desplome mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a dos pies Oye que bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna liaba tus ojos Como eso nadie te quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en tanto amor Otra vez Bien, bien Chicuchí, chuchí, chuchí, chuchí Ven, quiereme Conquilla flore Y sus alatino Ven, quiereme Conquilla flore Mentirosa Lo estoy gozando Me necesito mi amor No, 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 no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Me necesito mi amor Me necesito mi amor Hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Ven, callarse a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Me necesito mi amor Para que venga, te digo Me necesito Para brindarte el cabrillo Me necesito mi amor Ve que me desespero Me necesito Si tu cariño me muero Me necesito mi amor Quiero estar a tu lado Me necesito Y así vivir enamorado Me necesito mi amor Contigo yo quiero estar Me necesito Y no poderme escapar Me necesito mi amor Y me vive como un niño Me necesito Tu cariño es así Me necesito mi amor Con gracia loca Me necesito Esa, 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 esa que provoca Mita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Ven, por favor Quiero ver Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Que la comprenda, cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Y ahora yo soy su esposo Y ahora yo soy su esposo Y ahora yo soy su esposo Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Llegó una hora en el mar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretendas nada Y ya estoy loco por estrenarla Gente que viene y me manda Que te hizo de la vida Recuerda mi belleza Te muestro en la historia No quiero pensar en ti Ni besos más marcarita Mi huella viene perdiendo ayuda Yo no me rindo Ya me saluda Y recorcero el amor Y me dio esta mamá sin vida Deja a la tristeza Y lo pasas y la herida Te muestro con la cara La larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome Por las calles Sin el contigo No soy mi padre Y presiento que ya Nunca más lo será Y presiento que ya Nunca más lo será La bulla la mamá La bulla la mamá Era la tercera vez que me entiendes la vida La cuarta me pone gloriosa y señal de vida Yo que creí que el amor no va Solo me queda el sabor a nada Y me conserva el amor y me deja mamá sin ir Te muestro con la vida Te muestro con la cara Te muestro con la marcarilla Y las manos vacías Te muestro con la cara Y voy perdiéndome Y voy perdiéndome Por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya Nunca más lo será Y presiento que ya Nunca más lo será Ahora quiero que Cállate conmigo. Gracias, Panamá. 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 Y otros van Tú, oiga, diga mamachita Oiga, lo perdiste, tú ven Tú, con él Oiga, esquiva mi chama Mi chame de viste Que dice el agua Que alonga donde te plantice No me quiso de luna recorregando A la hora de enamorar Tu mujer, que me la ves Porque el abanqueamiento Está bajando la mujer Que lleva mi noche recorregando Tu blan amor Tu mujer Como me diga Si es lo que no aclare más Que a lo cuerpo que amé Que me devuelvan Yo pienso que yo me deje Guitar Como maneras de prisa Ver de verdad Que no soy un sueño Ni lo que es real Compartir el momento Y hacer que se olvidar Y planear el momento Vamos luego viajar Que en unos minutos Llorar ya va Y cuando a veces Y no déjate más Y no déjate más De luna recorregando En una hora de enamorar Tu mujer, que me la ves Como pedir al cielo Que no aclare más De a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé Imaginar Como ponerme prisa y saber la verdad Que los sueños son sueños y los dueños es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y un día de emoción como lo voy a dejar Que en unos minutos lloras de amar Y tú vas a perder y no dejarte más Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Música Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños y los dueños son real Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana despertándome Un gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna recorriéndome Tuyo mujer, comparte el momento y hacer la eternidad Un gran amor, y planar el momento como lo voy a dejar Tuyo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte, yo te conto, te amo Y abrazarte, como eres Quisiera sentir tu risa, esperarte a tus manos Siempre vivía, cada día Quisiera verte respetando al lado mío Que Dios me escuche para darme lo que pido Si vengo con una de mentiras Fabricando fantasías Saberla llorar Y morir con tu recuerdo Vivo más espectador Que mi canta estaba sola Saberla pensar Pero estima que donde tienes la presente Ha le podido superar Quisiera cantar el tiempo Que se me encapó y no diga Me arrepiento Lo siento Quisiera que me olvido Para que no se olvide Lo que pido contigo Quisiera verte respetar al lado mío Que Dios me escuche para darme lo que pido Y vive como una de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y morir con tu recuerdo Vivo más espectador Que mi canta estaba sola Y morir con tu recuerdo Y morir con tu recuerdo Pero estima que donde quieres estar presente No he podido superar Y al tanto y quesar Que siempre deja Ese sabor amargo me consiguió Vivir sin verte, cuánto me duele La vida va pasando y tú no vuelves ¡Oy! ¡A todo, a todo, el mundo! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Diga que es lo que quiere, está presente Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que no te se doy a darme tus sentimientos En su primera vez ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Solo estoy en el amor, tranquila que aquí estoy Yo, no pienses que soy como aquel que borró tu inocencia Yo sé, no hablemos más del tema Pero algo aquí fallo, para eso estoy yo Sin darte del amor, ya no renégate Sí Y es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti Nada de mí Si no lo pide y no lo pido Cuando aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo me quedé contigo para levantarte Te amaré y cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida me doy Y ahora entiéndome, si lloró, si lloró Y el pueblo es por ti, mi amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme, si lloró, si lloró, si lloró No me importa, ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo, perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me amaba, no me importa Te enseñaré que solo es todo en el amor Si yo te amo, tu sentimiento abrí por dentro Ni nada había pasado, no me importa Somos una sola persona Si yo te amo, si la vida tiene tantas cosas bellas Como no fuera de Perú Como no fuera de Perú Música 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 Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castigame con tus deseos más, el vino es la muerte para ti, ay, ven, devórame otra vez. Música Más de sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas llorándote. Música 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 Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, dale porque sal, castigame con tus deseos más, el vino es la muerte para ti. Música 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 Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame completito, déjeme un pedacito para después Devórame otra vez, devórame otra vez Con ansias de amarte, déjame que mi carne te hace que te llame Devórame Yo quiero esa sensualidad Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez No me dejes de esperando, no quiero que me siga pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez, devórame otra vez Sabes que por ti me desespero, yo quiero que venga a devorarme otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Envuélvame en tu arena de prodigio cariño y en ese mar de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Sabará, 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 sabará Víctor Torres 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 Prodigio, cariño Y en este mal de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Yo voy donde quiera Y como tú quieras, mi nena Al derecho o al revés Devórame otra vez Devórame otra vez Y ven, castígame con tus deseos más Que el vivo es la igualdad para ti Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Sabá, sabá Desperta de ser un hechizo de luz a recorrer Como pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no es real Sentir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo puedo viajar En ese mundo un minuto de horas de amar Llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso a la mañana despertándome Susurrándolo y que está listo el café Con tu amor, con tu amor Como pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Sentir el momento y hacer la eternidad Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no es real Sentir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo puedo viajar ¡Suscríbete al canal! 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 Odeo Chanto Odeo Chanto Odeo Chanto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.